Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabemos que como hombre, te gusta pensar que sabes mucho sobre las mujeres. Algunos todavía son más engreídos o inocentes, e incluso piensan que todo el mundo es fundamentalmente similar y que la diferencia entre los sexos no es tan abismal. Si estás entre este grupo de personas, piénsalo dos veces. Las mujeres, querido estilócrata, no solo son muy complejas, tanto en su mente como en su cuerpo. No pretendemos decirte o explicarte qué es lo que piensa tu novia, pero si te quedas, te aseguramos que conocerás algunos hechos interesantes sobre el género femenino que seguramente desconoces. Y no, no te vamos a hablar de clichés y estereotipos, sino de algunos datos extraños sobre las mujeres, que son verdad y tienen un trasfondo científico. En este canal, nos encanta la ciencia y también investigar sobre las mujeres. Te aseguramos que te compartimos la mejor información. Estilócrata, ser mujer no es nada fácil. Y existen algunas cosas que solo ellas saben cómo son y que por más que lo intentemos o investiguemos, jamás vamos a darnos una idea. Si quieres saber más al respecto, quédate, ya que a continuación te mostramos una lista de 10 cosas que no sabías sobre las mujeres. Por supuesto, antes te invitamos a adquirir el curso Introducción al Mundo de los Vinos. Si algo sabemos de las mujeres, es que no les gustan los faroles. Si vas a invitar a una chica a tomar una copa, por favor, edúcate y entérate de este también complejo mundo. Lo vas a agradecer. El curso consta de 9 videos a cargo de Don Ricardo Domínguez. No te lo pierdas por menos de 10 dólares americanos. Te dejamos la liga aquí y puedes encontrarlo en www.estilocracia.com Ahora sí, comenzamos. 10. Pueden ver un espectro de colores más amplio. Si alguna vez has sentido que las mujeres y los hombres ven el mundo de manera diferente, no estás totalmente equivocado. Un estudio dirigido por un profesor de psicología del Smithsonian encontró que las mujeres eran más expertas en distinguir más graduaciones sutiles de colores que los hombres. Esta disparidad fue más evidente en el medio del espectro de color, ya que se comprobó que ellas eran más capaces en distinguir pequeñas diferencias en tonos de color amarillo o verde. 9. Sienten el dolor más agudo. Las mujeres tienen más células inmunes y responden con mayor firmeza a las lesiones o infecciones, lo que da como resultado una mayor respuesta al dolor. Además, un estudio encontró que cuando se trataba de una serie de enfermedades diferentes, incluyendo diabetes, artritis y ciertas infecciones respiratorias, las mujeres reportaron sentir más dolor que los hombres. A pesar de esto, todos sabemos que las mujeres tienen un umbral increíble para el dolor, como se ve en el parto y otras hazañas impresionantes. Así que no interpretes mal este hecho y jamás minimices sus capacidades. Más bien, asómbrate de que puedan soportar tanto dolor a pesar de ser más sensibles a él. 8. Experimentan menos enfermedades cardíacas. Si estás pensando que las mujeres tienen menos enfermedades cardíacas porque tienen menos estrés en sus vidas, estarías equivocado. La realidad es que las hormonas de las mujeres parecen ser protectoras contra las enfermedades del corazón. Esta lógica rastrea cuando se considera que las mujeres tienen menos ataques cardíacos que los hombres antes de la menopausia. Pero después de los 55 años, la balanza parece equilibrarse. 7. También producen testosterona. Mientras que la testosterona es a menudo pensada como la hormona sexual masculina, debes saber que las mujeres también la producen. Para las mujeres, la testosterona es necesaria para el deseo sexual y la formación ósea, además de innumerables beneficios a su salud. Sin embargo, está comprobado que las mujeres fabrican esta hormona en cantidades mucho más bajas que los hombres. En resumen, se puede decir que solo fabrican lo que necesitan. 6. Son más receptivas al azúcar. De seguro, ya te has percatado que a las mujeres les encantan los chocolates, además de que no pueden evitar comer postre después de una cantidad de proteínas y carbohidratos. Pues todo esto tiene una respuesta científica. Las mujeres cuentan con dos puntos a su favor. Su lengua tiene más receptores al azúcar que la lengua de los hombres, lo que hace que su consumo sea más placentero. Además, suelen influir los cambios hormonales, ya que días antes de su periodo y durante este se produce una baja de hipoglucemia, lo que las hace buscar azúcar a cómodo lugar. Hay mujeres que sufren de estos trastornos casi todo el tiempo y es debido a los cambios hormonales que transcurren en su cuerpo, por lo que ahora podrás entender más su adicción a los chocolates. Estilócrata, nunca es mala idea invitar a una chica a tomar una copa y después un postre, o un café y postre. Pero no lo olvides, alégrale el día con un buen postre. No seas tacaño. 5. Sonríen más. Está comprobado que las mujeres suelen sonreír unas 60 veces o más al día. En comparación con los hombres, nosotros solemos sonreír solo alrededor de 10 veces, en promedio. Entonces, ¿son las mujeres más felices en promedio? ¿O sienten la necesidad de parecer más felices con más frecuencia? Esto no está comprobado científicamente. Pero lo que sí se sabe, es que al ser más sensibles que los hombres, suelen ser más tiernas y afrontar todo con una sonrisa. A ellas, les es más difícil ocultar sus sentimientos. Además de que saben que los hombres aman verlas sonreír. 4. Tienen un mejor sentido del olfato. Para bien o para mal, las mujeres tienen un sentido del olfato más fuerte que los hombres. Un estudio encontró que los cerebros de las mujeres tienen hasta un 50% más neuronas olfativas que los hombres. Algunos expertos creen que el sentido del olfato superior en la mujer es simple genética, que ha existido desde siempre, ya que ayuda a la madre y al niño a unirse después del nacimiento. Además de que influye en la selección de sus posibles compañeros. Además de esto, ellas suelen verse más afectadas por el tipo de olor que perciben, afectando incluso hasta su humor. 3. Son más flexibles. ¿Alguna vez te sorprendiste de ver a alguna chica hacer movimientos con sus piernas sin practicar yoga o gimnasia y que tú al intentarlo de ninguna manera pudiste realizar? Bueno, pues esto no significa que sea la mujer maravilla. Todo tiene una explicación. Los estrógenos que segregan las mujeres es la causa principal de por qué son más flexibles que los hombres. Estos son los responsables de que el cuerpo y las articulaciones puedan flexionarse con mayor facilidad. Otro de los principales motivos es porque las mujeres tienen mayor retención de líquidos, lo que ofrece a los tejidos conectivos menor densidad y, por tanto, mayor flexibilidad. Otro de los motivos es la masa muscular. Las mujeres, al tener menos masa muscular, provocan que las articulaciones se encuentren más relajadas. Otro de los factores es el mayor porcentaje de grasa, ya que hace que las articulaciones sean más laxas y, por tanto, sean más flexibles. 2. Su piel es mucho más sensible. Este punto es simple de comprender. La piel del hombre es mucho más gruesa que la piel de cualquier mujer. Y no solo porque tienen el vello más grueso. Simplemente su piel es gruesa por naturaleza. Por tanto, poseen un tipo de piel mucho menos frágil y sensible que las mujeres. Además de que las hormonas también influyen. La piel masculina tiene más andrógenos que estrógenos. Por tanto, segrega mucha más grasa que la piel de las mujeres, las cuales producen más estrógenos. Esto, por ende, provoca que los hombres suelan tener más imperfecciones y que su piel sea menos sensible al tacto. 1. Su corazón late más rápido. Las mujeres tienen un corazón más pequeño. Por lo tanto, hacen que éste envíe menos sangre por latido. Y para compensar, late más rápido. Cuando hay un esfuerzo de por medio, las mujeres suelen tener unas 10 pulsaciones más que un hombre. Aunque depende del nivel de actividad de cada persona. El ritmo cardíaco durante el reposo es la frecuencia del latido del corazón mientras estás descansando. Idealmente medido en la mañana, justo antes de salir de la cama. Se dice que el ritmo cardíaco en reposo debería ser de 60 a 80 latidos por minuto. Y de acuerdo a un estudio, las mujeres tienen una tendencia a poseer un ritmo más rápido a partir de los 5 años de edad. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.